Más priva nos da menos empezar Eceita nos tranquilidad Eceita nos beauty man Turbo deseo nan Lo mi cumplicu nan Pidime estrella nan Y lo botin de embo man Paso bota e persona Fue prome mirada nos a conectar Bo beautiful face y bo curazón Precio se dan 30 un bravo felicidade Mi que no es vivo en vida Tu amor ta guía Bo merece aqui tu paz Uh... 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 Más priva nos da menos empezar Paso bota e che te abono Natan nada pas tu bando Nos felicidad, la prioridad Quiero peace for life With you by my side Más que la luz da, menos en besar Pero no se trata de ti Y de mí Nos felicidad, la prioridad Juntos nos lo vencen Sin el mundo y por Vó merece Vó merece, vó merece, vó merece 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!